Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Y llegamos, pero con mucho gozo Esto es, Chiré, gozala mi hermano Estilo inconfundible Inconfundible Cuando anduve por el mundo, tantos placeres que me ofrecían Tenía muchos amigos, pero sentía el corazón vacío Lleno de comodidades, lujos, riqueza, planta sin fin Pero ni tanta riqueza pudo llenarme el alma a mí Cuando supe que Jesús vino a este punto a dar su vida No pude más resistirme, si ante aquel alma se me salía No podía comprender como tanto amor no tuviera fin Pues siendo el rey de los reyes vino este mundo a morir por mí No, no, ya no vivo yo No, no, ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Ya no vivo yo No, 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 ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Pianito 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 Y no te canses de alabarte Gózate, hermano No, no, ya no vivo yo No, no, ya no vivo yo No, no, ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Pero qué rico, qué rico, qué rico este ritmo, hermano Consello, por favor ¡Tú, plombo, qué rico, 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 No, no, ya no vivo yo, no, ya no vivo yo, no, no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi Ya no vivo yo, no, ya no vivo yo, no, no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi ¡Gózala mi hermano Seba! ¡De Cuchitanga! Para que se goce el pueblo cristiano Con la agrupación Chiré ¡Dios lo verá! Vengan todos a gozar Alabando al Señor En esta hermosa fiesta Disfrutando de su amor Vengan todos a gozar Alabando al Señor En esta hermosa fiesta Disfrutando de su amor ¡Esto es tuyo! ¡Luis de la Cruz! Pasen todos mis hermanos Para recibir la gloria Del Dios Todopoderoso Que nos viene a visitar Pasen todos mis hermanos Para recibir la gloria Del Dios Todopoderoso Que nos viene a visitar Con sus flautas y panderos Con sus voces y sus palmas Dando un grito de alabanza Con todo el corazón Con sus flautas y panderos Con sus voces y sus palmas Dando un grito de alabanza Con todo el corazón ¡Pegale duro, Miguelito! ¡Pegale duro, Miguelito! ¡Ja, ja, ja! Con sus flautas y panderos, con sus voces y sus palmas Dando un grito de alabanza con todo el corazón Con sus flautas y panderos, con sus voces y sus palmas Dando un grito de alabanza con todo el corazón ¡Vamos, ay! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡A ver muchachos de Jiré! ¡Ya están listos para la fiesta! ¿Cuál fiesta, hermano Francisco? ¡Fiesta cristiana! Oigan todos hermanos, vengan vamos a gozar Dando gracias a Dios por la vida que nos da Hermanos vengan todos, vengan vamos a gozar Dando gracias a Dios por la vida que nos da Si tú le cantas y le alabas con el corazón Contigo estará y por siempre te amará Si tú le cantas y le alabas con el corazón Contigo estará y por siempre te amará Amigo yo te animo a que te entregues a Él Para que puedas ya adorarle tú también Amigo yo te animo a que te entregues a Él Para que puedas ya adorarle tú también Nosotros nos gozamos y cantamos con amor Con este ritmo alegre que sale del corazón Nosotros nos gozamos y cantamos con amor Con este ritmo alegre que sale del corazón ¡Gózate, gózate, cántale! Danzando, 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 alábale Con este ritmo que trae hoy el grupo Chile ¡Gózate, gózate, cántale! Danzando, danzando, alábale Con este ritmo que trae hoy el grupo Chile Amigo yo te animo a que te entregues a Él Para que puedas ya adorarle tú también Amigo yo te animo a que te entregues a Él Para que puedas ya adorarle tú también Nosotros nos gozamos y cantamos con amor Con este ritmo alegre que sale del corazón Nosotros nos gozamos y cantamos con amor Con este ritmo alegre que sale del corazón ¡Gózate, gózate, cántale! Danzando, danzando, alábale Con este ritmo que trae hoy el grupo Chile ¡Gózate, gózate, gózate, cántale! Danzando, danzando, alábale Con este ritmo que trae hoy el grupo Chile ¡Gózate, gózate, 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 gózate! No te confundas, esto es Chile Volará, volará, mi alma volará, volará Volará, mi alma volará, volará Volará, volará, mi alma volará, volará Volará, mi alma volará, volará Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar Aquel que no se prepare, aquí se quedará Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar Aquel que no se prepare, aquí se quedará Volará, volará, mi alma volará, volará Volará, mi alma volará, volará Volarán, volarán, mi alma volarán, volarán Volarán, mi alma volarán, volarán Hecho el Guchitán Con mucha alegría Y de corazón mi sueño Al sonar de las trompetas yo listo quiero estar Alabanzas cantaremos al Cordero Celestial Al sonar de las trompetas yo listo quiero estar Alabanzas cantaremos al Cordero Celestial Volarán, volarán, mi alma volarán, volarán Volarán, mi alma volarán, volarán Volarán, volarán, mi alma volarán, volarán Volarán, mi alma volarán, volarán Que hermoso será ese día Cuando escuchemos nuestros nombres allá en el cielo Volarán, mi alma volarán, volarán Volarán, mi alma volarán, volarán Volarán, volarán, mi alma volarán, volarán Volarán, mi alma volarán, volarán No te quedes, no te quedes mi hermano, mi amigo Vámonos pa'l cielo con Jesús Vámonos, vámonos Volarán, volarán, mi alma volarán, volarán Volarán, volarán, mi alma volarán, volarán También los muertos en Cristo ellos resucitarán Y tú lo verás Volarán, volarán, mi alma volarán, volarán En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré Volarán, 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 mi alma volarán, volarán En el libro de la vida, tu nombre escrito está Llegamos, nuevamente Con bendición para ti Con mucha bendición para ti Hermano mío ¡Aleluya! En una humilde casita, donde vive una familia Allí miré, allí miré llorar a un niño Sentado en la puerta estaba, con lágrimas en el rostro Le pregunté qué te pasa Era tanta la tristeza, que reflejaba en su rostro Que me estremeció el alma Y volví a preguntarle Oye niño, qué te pasa Con el alma hecha a pedazos Él me contestó llorando Por ese maldito vicio Mi padre se ha marchado Hoy mi madre y mis hermanos Estamos abandonados Y con bendición para ti Chiré Música Al oír esas palabras de aquel niño abandonado Yo le extendí mis brazos Lo abracé aquí en mi pecho con lágrimas en el rostro Y dije adiós clamando Restaura esta familia, quita ese sufrimiento Por lo que están viviendo Y el niño le suplicaba, Dios que habitas en el cielo Tú que transformas las vidas, escucha mis oraciones Lo que quiero es que vuelva, que mi papi vuelva pronto Señor cuando estemos juntos, te serviremos por siempre Porque no hay imposible para Dios No lo hay Y el niño le suplicaba Dios que habitas en el cielo Tú que transformas las vidas, escucha mis oraciones Lo que quiero es que vuelva, que mi papi vuelva pronto Señor cuando estemos juntos, te serviremos por siempre Ya está Veracruz Mi hermano Joel García Villegas Jógame Gozal y Jumbia Y el niño le suplicaba, Dios que habitas en el cielo Tú que transformas las vidas, escucha mis oraciones Lo que quiero es que vuelva, que mi papi vuelva pronto Señor cuando estemos juntos, te serviremos por siempre Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Para mi hermoso Cheguío, Cuchitán, Oaxaca 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 Para dolave de Irán Para chine velano Iba La guzra así Fabiana y velano Udi velano Vendanabani Vendanabani que esa luz Cheguío, Cuchitán, Oaxaca Que ixera dianez achan Initzaba kanagite benan Ganezailai aku yubecha Beruke ganda Na txepa nuloa Zaka 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 Jie 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 kakinye lu Na txepa nuloa Na txepa nuloa Dicen la Cristo, para golape de Guirano, para chine Belanu iba la gumbia así. Dicen la Cristo, para golape de Guirano, para golape de Guirano, para golape de Guirano. Dicen la Cristo, para golape de Guirano, para golape de Guirano, para golape de Guirano. Dicen la Cristo, para golape de Guirano, para golape de Guirano. Para todo el pueblo de Dios, el Istmo de Tehuantepec. Música Música Sonando en todo el sureste de México, con ritmo y sabor, Chile. La boda pasa, el estilo, ventura para siempre. Música 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 Música